Les enseño a hacer este frangipan delicioso con piña asada Y esta pizza fugaceta en la mesa de tres fuegos Al estilo en Bergwood Y ya está listo ¡Gracias! Ahora sí llegó el momento de la verdad, vamos a probar, a ver qué tal, aprovechito. ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!